Música 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 Vamos a bailar, vamos a bailar, sí, sí, ey, ey, vamos una vueltita, sí, oh, quedó, vamos una vueltita. 20 años de amor late en mi corazón, suena batería, soy por apuracé, cuando el león me ilumina, 20 años de amor late en mi corazón, suena batería, soy por apuracé, cuando el león me ilumina, 20 años de amor late en mi corazón, con explosión la vida comenzó, resurgirte con el carbón, la industria en revolución, fuiste el accionario de gran evolución, padre de la electricidad, y con recursos legales, dejamos el mundo cañar, de bonita solar, de bonita solar, de bonita solar, caído energía negar, se sienta el fuego de mi carnaval, soy por apuracé, soy el delirio de mi gran ciudad, el rey hoy te invita a cantar, se sienta el fuego de mi carnaval, soy por apuracé, soy el delirio de mi gran ciudad, me vengo de mi carnaval, me vengo que invito a cantar, mi viena, me vengo que invito a cantar, mi vida, se sienta, mezclar, moverse al sol del compagio, esto es la noche de segunda noche de Cacabresur es carnaval, en directo, me conviene un arrozol, por apuracé, 20 años de economía de carnaval, En el que me sufre por infinitos de amor Llevo por la pura de roja en la encampación En que años de amor late mi corazón Yo era batería, soy por la pura gay Cuando ruge el león me ilumina En que años de amor late mi corazón Yo era batería, soy por la pura gay Cuando ruge el león me ilumina En el que me sufre por Dios Que se acusaba no poder Vamos la chica, vamos la chica, vamos la chica 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 Mándate a los tiros, yo quiero darme la cabeza Voy a tomar una cerveza, voy a poner calladoras Arriba por la pura fe, de la pura mujer Siento más duro para la cabeza, voy a tomar una cerveza Somos los dueños del ruedo, oh, oh, somos los dueños del ruedo Oh, 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 somos los dueños del ruedo Arriba se ha hinchado, arriba se ha hinchado, roca y blanca Y a levantar todas las manos, a levantar las manos A levantar, a levantar las manos, haciendo nuevas sin par Porque está llegando, y se aleja el carnaval Loco rojo, rojo y blanco, con los colores de pura piel Loco rojo, rojo y blanco, con los colores de pura piel A levantar, a levantar las manos, haciendo nuevas sin par Porque está llegando, y se aleja el carnaval Loco rojo, rojo y blanco, con los colores de pura piel Loco rojo, rojo y blanco, con los colores de pura piel Explos mình lo hace, y se aleja el carnaval upa, y se aleja el carnaval R כל En el año 12.014, con el Furestay representaba al reglado, al revente de Ivano Bollina en categoría de milones. En el año 12.014, con el Furestay representaba al reglado, al revente de Ivano Bollina, al revente de Ivano Bollina, al revente de Ivano Bollina, al revente de Ivano Bollina en categoría de milones. En el año 120.014, con el Furestay de Ivano Bollina en categoría de milones. Y ya llegará, me siento el fuego de mi carnaval. Yo puedo que yo traigo, soy el delirio de mi gran ciudad. Me traigo y me va a sanar, me siento el fuego de mi carnaval. Soy el delirio de mi gran ciudad. El rey me invita a cantar en mi agua. La libertad en equilibrio aceptar. Y me va a dar moviendo sazón del compás. Y un rayo de concitivismo, amor a traer. ¡Eso es tu la tensión! Corazón, pura, sincero. Yo vivo, latino, museo. Venciendo mis besos, peor y finitos, mi amor. Llevo, por apuntar en lo que encanta más yo. ¡Ventira la batería! ¡Ventira la batería! Soy la batería, soy por apuntar, cual ruge león me ilumina 20 años, la ola de mi corazón. Soy la batería, soy por apuntar, cual ruge león me ilumina Es el ritmo de la explosión, la vida comenzó, el lujo que se pone al calor, el lujo que revolucionó. Es el ritmo de la explosión, la vida comenzó, el lujo que revolucionó. Es el ritmo de la explosión, la vida comenzó, el lujo que revolucionó.